Mirad pronto, espero que descanse. Gracias. ¿Qué tal estás? ¿Qué haces aquí? Esperarte. Tengo la seduropresa. ¿Qué? ¿Qué voy a estar yo? Ojo. Ojo, ¿qué le vas a hacer? Nada. Quiero venir. ¿Qué no? Vete. Tira para allá. Joder. Tonta. Tira para allá, tonta. Vamos a montarlo. Tira para allá. Tira para allá. Vale, ya. ¿Ya? Sí. Dice este que ya. No sé si creerme. ¿Te puedes poner el micro, por favor? Me voy a la cama ya. Ya, pero ya. ¿Cómo lo has hecho? ¿De dónde has sacado chocolate? Mamá, no me lo has sacado chocolate. Señorita, ¿quieres disfrutar de este majear conmigo? Sí. Pues te sientes. Porque le tengo otra sorpresa preparada. ¿Otra? Sí. ¡Qué bien huele! ¿Puedo empezar? Sí. ¡Oh, Dios mío! Creo que voy a tener un orgasmo. ¡Oh! Todo por ti. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y me has guardado? Sí. Esa no es mi parte. Seguro que si no es por ti nadie me guarda, que no. Hombre, habíamos dicho repartir. Yo había dicho que teníamos que esperar para comer. Y han dicho... ¡No, no, no! ¡Vamos a comer ya! Y he dicho... Venga, vale. Eres el más mágico. ¿Y tú me has esperado? Sí. Esto es mi parte, de hecho, de chocolate. Pues esta la compartimos. Ay, no te preocupes. Mmm. Mmm. Chocolate con plátano.